Iván, ¿cómo es posible que echaste a perder cinco años de relación y todo por una maldita aventura? A ver, Aidee, solo fue una vez, y fue súper rápido. ¿Sabes qué eres? ¡Eres un maldito sinvergüenza! Mira, ya deja de ser tanto drama, ¿sí? Que me desesperas. ¡Sí, cuídalo! No puede ser. ¡Carajo, Iván! ¿Qué hiciste? ¿Qué hice yo? A ver, esto es tu culpa. Me vinieras distrayendo. Hay que llamar a una ambulancia ahora. No, no, no. Vamos a llevarlo a nosotros, por favor, vamos a los vidas. No, 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 claro que no. ¿Sabes el lío en el que nos podemos meter? Mira, lo mejor va a ser dejarlo aquí. Así que, vamos. ¡No, no, no! ¡Vámonos! ¡Ibar, Iván! ¡Vámonos! 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 ¡Él me salvó la vida! ¡Ayúdame, por favor! Mira, por tus escándalos ya estamos llamando mucho atrás. ¿Sabes qué? Súbalo al carro. ¡Ándale! ¡Ayúdame! El paciente que ingresaron tiene severos daños en el brazo derecho. Tuvimos que hacer una cirugía de emergencia y además perderá la movilidad. ¿Cómo? ¿Entonces se va a quedar así para siempre? Necesitará de muchísimos cuidados y terapias por al menos medio año. Gracias. Pues bueno, esto ya no es asunto nuestro, así que vámonos. ¡No! ¡Iván, cómo crees! Nosotros lo provocamos. Tenemos responsabilidad. Y no sabemos si él tiene familia o dinero. ¡Cállate! ¿Responsabilidad de qué? Mira, él todo el tiempo ha estado desmayado. Pues yo no pienso dejarlo solo. ¿A poco sí? Hagamos esto. ¿Es él o soy yo? ¿A poco me vas a dejar por un desconocido? Sí, ¿verdad? Creo que tienes razón. Vamos. Tengo mucho miedo en afrontar esta situación, pero ese chico se lanzó en mi rescate. No puedo dejar las cosas así, aunque me esperen consecuencias. ¿Aidee? Muévete. ¿Qué esperas? ¿Sabes qué? Es que, pensándolo bien, me voy a quedar. ¿Eres tonta? A ver, no sabes el error que estás cometiendo. Ni se te ocurra mencionarle mi nombre a ese tipo, ¿eh? Hasta nunca. ¿Hola? ¿Dónde estoy? Soy Aidee, estás en un hospital. Y me acabas de salvar de un accidente. Será atropellada. Sí, sí, recuerdo. Soy Luis. ¿Te encuentras bien? Sí, yo la verdad es que estoy muy bien. De no haber sido por ti, yo no sé qué. ¿Por qué no puedo mover mi mano? Mi mano, ¿por qué no puedo mover mi... Tranquilo. Mis piernas. Mira. No puedo mover mis piernas. Por favor, no. No puedo mover mis piernas. Mira, la... Tranquila. La doctora me dijo que por un tiempo, unos meses, no vas a poder tener movilidad. Pero con terapias, pronto vas a regresar. No, 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 no. Yo soy tenista y me iba a competir la siguiente semana en las olimpiadas. No, 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 no. No, no, no. Tranquilo. Luis, yo te voy a ayudar. Luis, por favor. Yo te voy a ayudar. Tranquilo. No, no. Y listo, aquí estamos. Ya te puedo decirlo. No. ¿Cómo crees? Permíteme ayudarte. Tú salvaste mi vida y es lo mínimo que puedo hacer por ti. Además, vas a necesitar muchos cuidados porque tú me dijiste que toda tu familia vive en el extranjero. No quiero, carajo. No quiero, carajo. ¿No entiendes? Ya jamás tendré mi vida de vuelta. ¡Vete! Oye, no me estés hablando así. Yo me siento culpable. Por eso quiero arreglar las cosas. ¿No me entiendes, Aire? Ya no voy a alcanzar mis sueños. Ya no voy a cumplir mis metas y todo por salvar a una desconocida. ¡Largo! ¿Sabes qué? Tú mismo lo dijiste. Es tu culpa. ¿Para qué te metías? Dios, ¿cómo fue capaz de decirle eso? Yo solo voy a ser un inútil en esta vida. ¿Por qué me tenía que pasar a mí? Luis, Luis, perdóname. Perdóname por haberlo dicho. Discúlpame, de verdad. Yo voy a estar aquí hasta que te recuperes. Yo te voy a apoyar. Perdóname, Aire, perdóname, pero es que no sé qué hacer. No sé qué hacer. Pues por el momento, desahógate. Saca todo eso que tienes. Tú y yo nos vamos a encargar de regresarte a la cancha. Y yo voy a ser tu fan número uno. Me siento mucho. Me mudé con Luis para ayudarlo. Ambos hemos compartido momentos tanto divertidos como hermosos. He conectado con él mejor que con cualquier otro hombre en mi vida. Posee un gran espíritu. Uno que, si hubiera conocido de otro modo, sin duda tendría mi corazón. Contesta, Airee. Carajo, contesta. Oye, bebé. ¿Y qué te dijo el terapeuta? ¿Y qué? ¿Se quedaron hablando un rato? Pues, muy buenas noticias. ¿Qué crees que me dijo? ¿Qué? Es momento de empezar a acostumbrar a tu cuerpo para que se adapte a caminar otra vez. ¿Tan pronto? Sí. Pero apenas han pasado unos meses. ¿Y si no estoy listo? ¿Y si mi cuerpo no...? Hemos avanzado muy, pero muy rápido. Así que no te detengas ahora. No te desayunas. ¿Airee? ¿Qué carajos haces, Iván? ¿Qué te pasa? Te he estado buscando como loco. Te quiero en mi vida otra vez. Me has estado ignorando estos últimos meses. No me digas que es por este minosválido. Paso, imbécil. Te voy a recordar algo. Aquella vez tú me hiciste elegir entre él o tú. ¿Sabes qué? Tomé la mejor decisión en mi vida que fue elegir a Luis. Mira, yo no voy a permitir que seas de otro hombre. Solamente vas a ser mía. ¡Ya basta, ustedes dos! Paso, imbécil. ¡Ya basta, ustedes dos! ¿Aidee, quién es él? ¿Yo? Yo soy el que te dejó en esa silla de ruedas, ¿eh? ¿De qué está hablando, Aidee? Nada. ¡Dímelo! Ya vámonos. ¡Dímelo! Mira, te voy a platicar una cosa. Soy mi pareja de Aidee. El día que decidiste entrometerte en nuestras vidas, Aidee y yo estábamos discutiendo. Así que, ¿tu accidente? Fue su culpa. No, no fue así. Yo estaba muy distraída, pero intenté arreglarlo. ¿Es sincero lo que estás diciendo, Aidee? Mírmelo solo, sí, dímelo. Dímelo. Yo... Sí, sí, sí dudé, pero al final me... ¡Ya basta! ¿De verdad ibas a abandonar a la persona que se arriesgó para salvar tu vida? ¿Eh? Dímelo. No entiendo entonces, ¿por qué te quedaste? ¿Fue por miedo? ¿O por lástima? Luis, yo... No, ya basta, Aidee. Me equivoqué contigo. Arruiné mi vida por una desconocida. No quiero volverte a ver jamás. Muy bien. Aidee. Ahora sí podemos volver a nuestra vida. ¡Suéltame, imbécil! Tú y yo nunca vamos a estar juntos. ¿Sabes por qué? Porque Luis se comportó más como un hombre que tú en toda tu perra vida. Este no se va a quedar así. Si no te tengo yo, Aidee, no te tendrán nadie. ¿Por qué, Aidee? Incluso... Me estaba enamorando de ti. Nunca fui honesta con Luis, pero... Quiero remediar las cosas. Quiero estar con él. ¿Luis? ¿Qué es eso? ¿Fuego? ¿Fuego? ¡Auxilio! ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! ¡Mi casa se está quemando! ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! ¡No me puedo mover! La casa de Luis se está quemando. ¡Lualde! ¿No crees que vas? Déjalo que se queme. Estamos haciendo un favor. No, no. ¿Qué pasa? ¡Luis! 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 ¿Estás aquí? ¡Luis! 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 ¡Racciona! Qué bueno que despierta A usted ya le gustó este hospital, ¿no cree? ¿Qué sucedió, doctora? Su casa comenzó a incendiarse Por suerte una joven pudo rescatarlo Antes de que pasara una desgracia Y esa joven soy yo Ya estamos a mano, Luis Con permiso Gracias Yo no supe qué pasó No supe cómo empezó el incendio Tranquilo Fue Iván Afortunadamente ya está tras las rejas Ay, de Lamento mucho haberte dejado Sola en el parque Había olvidado todo lo que habías hecho Bueno, por mí Y todo por un arranque Es que yo nunca fui honesta contigo 100% Estabas en todo tu derecho Y yo terminé ayudando a Iván Al no delatarlo Tal vez tiene razón Soy un hipócrita No, 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 eso no es verdad Yo vi cómo te manipuló Si a alguien hizo daño antes que a mí Esa fue a ti Tú eres una víctima también Pero ya no más Eso ya se acabó Me he dado cuenta que Puedo ser feliz con una persona Y esa persona eres tú Yo me siento exactamente igual Pues tenemos pendiente tu curación, ¿eh? Y acuérdate que yo soy tu fan número uno Luis pudo recuperar su vida Y pronto volverá a su gran pasión Al final Él y yo nos salvamos la vida Y nos regalamos una nueva Donde lo más importante Era nuestro amor